¡Ahí está! ¡Listo papá! ¡Toro llevado al Michoacano! ¡Ahí está la pechona! ¡Agárrese muchachito! ¡Vamos a ver la segunda jugada! ¡Toro! ¡Toro Michoacano de la ganadería! ¡Rancho el patrón, señores y señores! ¡Ahí lo tenemos! ¡Listo el quinete para acomodarte! ¡A la izquierda, a la derecha! ¡Para ver la salida! ¡Sí señor! ¡Agárrese! ¡Ahí está el reguetero! ¡Un quinete que lo lleva! ¡Lo controla! ¡A los dos brazos al aire! ¡Un toro que se repara! ¡Señor de Michoacano! ¡La ganadería de los brazos al patrón! ¡Ahí cambia la jugada el toro y se va hacia el frente! ¡De esa manera el quinete de la pachuela soporta el reparo! ¡Señoras y señores! ¡Qué bonito esto bonito! ¡Ahí está el quinete tratando, buscando con toda la posición! ¡Y soporta nuevamente el giro! ¡De un toro! ¡De un toro! ¡Venga el cabezal! ¡Nos indica el ganadero! ¡Ahí estamos señoras y señores! ¡Cayendo los cabezales! ¡Y busca la tachuela! ¡La forma de cruzar la pierna! ¡Cuidado quinete! ¡Asegura la bajada! ¡Ahí estamos! ¡Sí señor! ¡Mira nomás! ¡Ahí viene la tachuela! ¡Cuidado muchachito! ¡Un toro que no se da por rendimiento en esta tarde! ¡Y así se baja! ¡Este quinete con el aplauso de ustedes! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí está a tirar! ¡Ay! ¡Á y cuido! ¡Ay! Gracias por ver el video.